¡Hola, amiguis! ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando genialísimos. ¿Por qué estás tapada? ¿Por qué raro estoy haciendo la intro? Lo que pasa es que los amiguis de YouTube no han visto mi cambio de luz. ¡Tambores, por favor! ¡Tumorinas! ¡Mailaré! ¡Proba! ¿Este es mi cambio de luz? ¡Túlala! Pues el morado se fue, para siempre. No, no se crea, el morado siempre vivirá dentro de mí. ¡Basta de tanta plática, tanto bla, bla, bla! En el video de hoy, nos vamos a estar exponiendo. Lo peor es que Jimena no me dejó revisar mi celular antes. Yo tampoco lo revisé. Básicamente, aquí tenemos papelitos que nos van a estar diciendo qué tenemos que mostrar en este celular. Si lo quieres mostrar, lo muestras, pero si no, obviamente vas a tener un castigo. ¡Vamos a comenzar! Natalia va a sacar primero el papelito. Y lo que saca Natalia lo tenemos que hacer las dos. La primera persona que seguiste en Instagram. Está bien, está bien. Oye, seguís un buen de gente. Es que Jimena tiene otra cuenta, entonces Jimena nada más sigue a los principales ahí, yo sigo a todo el mundo que veo y me gusta. La primera persona que seguí como superfan de Soy Luna fue Karol Sevilla. Y a todo el elenco. ¡Ay, yo ya! Tiene potencial el papelito. ¡Está bien! Primer borrador de Tik Tok. ¡El primero! ¡El primero! Este sí me acuerdo que lo grabé en un hotel. Yo solo estaba caminando, agarré el menú y me regresé a mi habitación. ¡Ya, órale! A ver, Polo. ¡Poló! Es bonito, o sea, no tiene nada de malo. Yo estaba... ¡Ay, está bien cortito! ¿Cómo lo hace así? Último video visto en YouTube. No tomes la bebida incorrecta con Luigi de mi propio canal. Jimena siendo fan de sí misma. Yo tengo una canción y me dice, ¿cuál es? ¿Por qué la está escuchando? La verdad no se acuerda de haber visto eso. Último post en Facebook. El mío es después de no conseguir boleto para ver a la Ana del Rey, I'm Broke. Y es IP3. Yo tengo. Yo en el metro cuando no tengo datos. Nunca voy en el metro, pero yo. ¿Y sabes qué me choca? Ver que esas personas tienen esa mica que no se puede ver de lado. Y es para que no te vean unos chismosos como nosotros. Y me choca. Sus chats archivados. Uno es telefónico, el otro ni idea. El otro es un taller de dibujo que tenía en la preparatoria. Yo tengo 39 chats archivados. No sé ni todos. Uno es una señora que no sé por qué me manda tantos mensajes. Otra es un señor que también me manda muchos mensajes. Y también la gran mayoría son personas que encuentran mi número y me mandan mil mensajes al día, entonces los archivo también. ¿Qué edad en Pinterest? Yo en búsqueda tengo dragones, dibujos. Dragones, dibujos, BTS, ideas de poses con tu hermano, fotos, estéticos, etc. Camilo. Yo tengo nada más tinte negro. ¿Y ya? Yo elimino todo. Me estresa que haya tantas cosas ahí, entonces yo no me lo poste. Último like en Insta. Lo último que le di like fue a Taylor Swift. Yo lo último que le di like fue a esa chica que me encantan sus videos. Decoran su cuarto y se vio muy bonito. Chat de TikTok. Yo tengo un amigo de Kung Fu, otro amigo de Kung Fu, otro amigo de Kung Fu, otra amiga de Kung Fu y yo. Tengo un grupo con mis amigas, otro grupo contigo y mi hermana y más. Que por cierto, Jimena y su hermana nunca ven los videos que yo les envío de TikTok. A mí la verdad… A mí la verdad… Un video privado de TikTok con Kadi. Un cuchara. Un cuchara. Char en Insta. Hablé con Benefit médico. Lo que pasa es que me enfermé y Benefit me contestó y me puso… Entonces yo subí rápido, pero luego lo eliminé de que… No necesito novio, yo tengo a Benefit para que me dejan. Fue con mi prima, un tío, con ustedes. Mi mamá, Jimena y Jimena. La primera foto de tu galería. No puede ser. Me acuerdo perfectamente de la historia de esta foto porque fue en 2018 cuando me compraron mi celular y yo estaba bien emocionada, entonces me tomé mi primera foto. Yo tengo una llama en cuarentena. Último like en TikTok. Un video de Andy. ¡Qué bonita! Yo tengo a este chico que me encanta porque… Va a ser un chico. Porque sube muchas frases bonitas y siempre habla de la vida y él se fue así a viajar y todo eso y siempre es muy lindo. Pero está muy bonito el mensaje que da, así que vayan a verlo y síganlo, es un muy buen chico. Último video guardado en favoritos. Yo tengo este porque lo quiero hacer hoy contigo. Yo no tengo este porque dije, esa idea la quiero hacer yo para una foto en Instagram. O sea, como… Yo me di cuenta que me tomaron una foto. Último video en el que te etiquetaron. Te etiquetaron cosas bien raras, en videos de pollos, no sé por qué. A mí me parecen de indios, de no sé dónde, así que… Pensé que era Nathalie Pop. Sígué este video hoy. Pero no me parezco. A mí me etiquetaron en un video mío que se volvió a ser viral, o sea, ya lo habían hecho viral y otra vez ahí van. Háganlo viral otra vez. ¿De qué tanda sin parar hasta qué señor? Ahora, fondos de pantalla. Yo tengo un foto de pantalla un poco… Atractivo. Es Jungkook, Italia, obsesión. Pero esa es una de muchas, así que no sé cuál quieras ver. Ok, yo ya mostré el mío. Es un mar, una foto que yo tomé. Último TikTok que enviaste. Es Taylor Swift, otra vez. Pequeña obsesión por Taylor. Yo tengo… Y yo… Sí, soy. El otro video que enviamos, yo envío uno gracioso, de un señor que se está queriendo vomitar. Raúlito se estaba atorando y no me quiso avisar. Ay. Nada. Ay. 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 ¿Por qué sigue comiendo? Se echa un pedito. Ay. Ay. Es única. Ay. Es como que se hizo traspare… No, no, no. Como bien. Con relación al azar de What's Up. Sientes que aquí tengo la presión de todos los amiguinis queriendo saber chismes. ¿Quién es Serge? El hermano de Valeria Valverde. ¿Qué es Polo? Escucha las palabras de las mujeres, así que cuando escondimos en la noche vamos a conseguir un boleto para Ty. Taylor. Para Ty, Taylor. Puro procrastinato. Yo puse velitas y un perro así… No tengo nada. A ver, tú dale. Abad dice… ¿Entrenarás hoy con nosotros? Sí, con C. Ja, ja, ja. A ver si es cierto. Happy birthday. Vénganse a pescar. Y una foto. Muy bonito se ve el mal. Buscador de YouTube. Yo bien egocéntrica. Estoy en primer lugar. Youtuber que no sé cómo se pronuncia. Música para dormir. Louie Thomason. Spring. All Too Well. Terminers Version. Lana del Rey. Yo tengo Natalie Pop. Kimmy. Susie Morris. Ibai. Música de mi 10 sin copyright. Última canción de Spotify. Calladita de Bad Bunny. This is yours. De la canción de Annie. Digo, de la película de Annie. Esta era… Última de la película. Último viral. Ok, este es mi último viral. El 8 de junio. Matando a tu osito. Lo tengo desde que tengo como 5 años. Yo el 9 de junio y estaba en el Starbucks dibujando mi dragoncito. El último borrón. Me estaba con un filtro. A ver, debes tomar el zorro. El zorro. No. No, era el otro acá. Yo entre esos dos no puedo elegir. Ya no hago Flynn Rider. Ninguno de los dos. Oigan, es que no manchen. Me da vergüenza porque es un video que grabé hace como 3 días. Y yo estaba cantando canciones de teclas. A ver qué hay. Estaba practicando para el corazón. Ay, se nuan. ¿Tus notas? Mis notas sí no las voy a enseñar. Las notas sí no es poco. Es que las notas no es para uno, pero es como… Un diario. Un diario secreto. Ahí tengo mis contraseñas de todo el video. Sus notas no castigo. Que a la otra pueda escribirte en el contacto que quiera, lo que quiera. ¡Alegría! ¡Qué bendición me acabas de dar! No tengo a nadie, literal. Estás aburrida. Pero esto no es un mensaje, eh. No puede ser, Natalia. ¡Bata! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? A Juan Pablo. A ver todo lo que puede. Escoge Juan Pablo. ¡No! Espérate, no. ¿Cómo estás? Antes de que lo envíes, lo tengo que supervisar yo. Natalia, no. No, por favor. No, no, no. Te voy. No, no. O sea, no lo envíes. No lo envíes. No, no. ¡No! 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 ¡Espérate! 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 Hace una broma telefónica tu contacto 5. Lara es una amiga. No, ya sé, ya sé que le digas. Me llevé el carro de mi mamá escondida y choqué. Lara. ¿Qué pasa? Lara, no sé qué hacer, mira. Agarré el carro de mi mamá. Lo acabo de chocar. Lara, ¿qué? No, mi mamá no va a matar, Lara. Primero, aquí es que llego de tu mamá. No, no, Lara. ¿Le chocaste a una cosa? A un postelar. Ok, qué bueno, al menos no es un coche. Dile que todos te están pitando. No sé, Lara. Mi mamá son hisopénicos y todos me están pitando. No sé si esto es una broma o si es de verdad. No, Lara. No tengo mi intención, Lara. Es que ya me habló mi mamá y tengo mucha fecibre. Ya llegó la policía. Lara, Lara. Es una broma, darita. Ya lo sé. No me llamarías a mí cuando me lo pasara eso. No manches, vos bailes. Es que no me salió la broma. No, yo ya le quería parar y yo no. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. Mil gracias, Nataliel, por acompañarme una vez más. De nada, un placer exhibirme. Si les gustó, no olviden regalarnos un gran like. Like, 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 like. Suscríbanse a los que son nuevos a mi canal y al canal de Natalia. En nuestras redes sociales también síganos. No olviden comentar cuál fue su parte favorita. Les mando muchos besitos. Muchos abrazos. Recuerden que los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye, amigos. Bye. Chao.